Música Que bueno encontrarse con gente amiga después de tanto tiempo, eh Además de gente amiga que tiene cara de felicidad, pero además justificada Porque se lo merece, en 50 años se está cumpliendo un esfuerzo Que se ha convertido realmente en un faro de luz Si ustedes me permiten esta metáfora que es muy pobre, ¿verdad? Pero que está significando lo que realmente ha llegado a ocupar Punto Ogilvy aquí en nuestro país Les hablábamos de una agencia de publicidad que comenzó hace 50 años Que comenzó en condiciones muy especiales Y que se fue desarrollando y que llegó a ser una de las más potentes Como lo es hoy, una de las más creativas Protagonista de alguna de las campañas realmente más memorables Que se hayan producido aquí en nuestro país Y realmente eso nos pone muy contentos Porque hay gente que conocemos bastante bien Desde hace bastante tiempo, que tenemos afinidades Y a la cual queremos mucho Pero no están convocados en esta condición Sino que están convocados en la condición de profesionales Que han llegado a construir algo realmente muy importante para todos nosotros ¿Por qué? Porque el fenómeno de la comunicación nos llega a todos Y ellos han sido responsables de algunas piezas de comunicación Que son realmente inolvidables Y que seguramente han sido recorridas a través de la memoria en estos días Estamos dando la bienvenida a Elvio Acuña Presidente de Punto Ogilvy ¿Qué tal Elvio? Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, bienvenido Elvio Hacía tiempo que no te veía Tampoco hace poco que no veía Mejor dicho, hace bastante que no veía A Pablo Marqués, director ejecutivo hoy de Punto Ogilvy ¿Cómo andas Pablo? ¿Cómo andas Jorge? Bien, bien, muy contento Muy contento con ustedes Muy contento con estos 50 años Muy partícipe de la alegría que ustedes están realmente Seguramente teniendo del reconocimiento ¿Les ha sorprendido un poco lo que ha despertado en la gente en este tiempo? Sí, sí, se sorprende un poco Sorprende un poco La publicidad es para todos, ¿no? Y a veces a uno le cuesta dimensionar esas cosas Sí Y lo que es sorprendente es el afecto, el cariño Las demostraciones de reconocimiento Fundamentalmente para Elvio también Que fue el fundador de la agencia, ¿no? Sí Que empezó todo con él, ¿sí? Y nos ha sorprendido Hemos hecho un evento lindísimo el lunes a mediodía, ¿no? Perdón, de noche en el Solís En donde quisimos, de alguna manera, hacerle un homenaje a la publicidad uruguaya Le pedimos a todas las agencias que congrega Audab y el Circo Uruguayo a la publicidad Que nos mandaran sus mejores comerciales de los últimos 50 años Hicimos una exhibición de los 50 comerciales No de la agencia, sino de los 50 años de la publicidad uruguaya Porque nos sentimos protagonistas de la publicidad uruguaya Fue una idea que tuvo Elvio Y que tuvimos, la verdad, un apoyo de los colegas lindísimo Porque todos mandaron sus piezas Y bueno, encontramos en el Solís el mejor lugar para hacerlo también Porque la publicidad es parte de la cultura de este país Y bueno, ahí estuvimos reunidos con ustedes, los medios, con los clientes Con los colegas, con la gente de la agencia Y fue muy sorprendente Y fue muy sorprendente después, ¿no? Elvio Después creo que las demostraciones En una actividad tan competitiva como la publicitaria En una actividad donde está muy vinculado a lo comercial Mad Men Bueno, ahí está Esa serie magnífica Esa serie magnífica Entonces, es lindo también A esta altura de la carrera Y de la vida De nosotros Yo soy mucho más joven que Elvio, por supuesto Pero a esta altura de la carrera Recibir estas caricias al alma Que son importantes Sí Sabés, Elvio, que yo por razones personales no pude estar allí Lo lamenté muchísimo Pero me contaron algunas cosas muy fuertes Ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con el recorrido de la agencia Algunos de los momentos más importantes que ustedes consideran Los más memorables, ¿no? Pero referido a lo que estaba Pablo recién Este... Explicando Y contando Relatando Narrando De lo que ocurrió allí en el Teatro Celis Este... Hubo mucha emoción de ver a gente de la publicidad De un pasado reciente ¿Eh? Que siguen presentes Ustedes hicieron Este... Presentes Yo les debo agradecer Porque Ustedes saben la amistad y el cariño que tengo Por ejemplo, por Juan Carlos Ferrero ¿Verdad? Este... Un... Bueno, un creativo de miedo ¿Verdad? Uno extraordinario Un señor Sí, sin duda Sin duda Sin duda Generador de una época además Este... Formidable Este... Y me contaron Entre otras presencias Que por ejemplo Fue muy emocionante verlos ¿Eh? Allí Y este... Con unas pocas palabras Estableciendo Eso que decía recién Este... Pablo, ¿no? Una tregua en ese mundo tan competitivo Como es el de la publicidad Y el de los medios de comunicación Incluso el de los programas Etcétera, etcétera Para hacer un reconocimiento general A todos los que han dado Fue una muy linda idea Este... Elvio Sí... Realmente lo... Yo tengo que agradecerle Muy especialmente A todos mis colegas Porque Fue una demostración De... De... De cariño De respeto Que... Que me llenó de emoción Eh... No solamente Por... Por... De todos Allí en el Teatro Solís Sino además Por... Eh... Los que tuvieron... Los que hicieron declaraciones Caso de Ferrero Este... De Álvaro More De... Edgardo Ramírez Es... Bueno Los competidores Este... Directos Directos De toda la vida Y que hay Con los cuales Somos también Grandes amigos Hicieron su... Su aporte Para... Para declarar Con respecto A los 50 años de punto Que fue parte De la exhibición Pero además Enviaron todos Sus comerciales Cuando... Cuando surgió Esta idea Yo le envié Una carta A todos ellos Explicándoles Que quería Festejar el cumpleaños Mostrando los comerciales De ellos Claro Y bueno La respuesta Fue inmediata Unánime Este... Me contestaron Todos Con mucho Con mucho cariño Y me enviaron Sus comerciales Y armamos Este... Este... Pequeño espectáculo Que De alguna manera Nos llenó De alegría Y de emoción Por... Por cómo transcurrió Y por las cosas Que sucedieron allí ¿No? Claro Yo tengo algunas De las palabras De algunos De los que Son competencia Importante ¿Verdad? Pero que son Colegas Más que nada ¿Verdad? Actuaron Como colegas Este... En esta oportunidad Que es Lo que realmente son Por ejemplo Estaba leyendo Lo que escribió Claudio Invernisi De Gurisa ¿No? Para punto No importa Cuáles sean Los motores Ni de qué avión Se trate Lo importante Que las luces De la pista Estén encendidas El plan de vuelo Sea claro Y por último Que se vuele Y así voló Y enseñó A volar A varias generaciones Realmente Es muy lindo Lo de Claudio O lo de Pipe Stein Elvio Creyó realmente En el espíritu De equipo Entendió Antes que la mayoría Que la estrategia Iba Antes que la idea Invirtió En capacitación Para su gente Arriesgó En proyectos De todo tipo Y color Generó vínculos Entrañables Con clientes Trabajó La marca De su agencia Como nadie Y por sobre todas Las cosas Logró Lo que no es sencillo Una agencia De publicidad Con mística Esto Pipe Stein Álvaro Álvaro More Todo hubiese sido Más fácil Si no Tuviéramos Que competir Con Punto Pero por otra parte Punto siempre Puso la vara alta Y eso siempre Contribuye A la mejora De la calidad De toda la industria Meco Escobar Ex director general Creativo De Punto Ogilvy En Punto Pude presenciar De cerca Cómo funciona Una usina Generadora De oportunidades Bueno Esto y otros tantos Comentarios Te voy a hacer Una pregunta Que es obvia Elvio Es una pregunta Que se repite Que siempre se hace De esas que están En la rutina Como Qué libro Le llevaría a usted A una isla Si A una isla desierta Si tuviera que estar allí O qué objeto Llevaría Pero cómo surgió Todo esto Pensabas realmente Qué punto se iba A desarrollar De esta manera En el momento En que tú Pusiste Primera Para Llevar adelante La agencia No, no, no Para nada Si bien después A medida que Fui avanzando Soñé mucho Con Con las estrellas Sí Como dicen Apuntar a las estrellas Para alcanzar a la luna Soñé muchísimo A medida que fui avanzando A medida que vi Que el proyecto Se iba formando Iba creciendo Pero En el inicio No En el inicio Fue más que nada Un Yo diría que Casi un juego Empecé como jugando Con la publicidad Y además Empecé como jugando Porque la vocación Vino desde muy temprano A los 12 años Ya estaba haciendo Un diario Rojo y Negro El diario El diario del equipo De fútbol Donde yo jugaba Un poquito después Casi a la misma edad 12, 13 años Estaba haciendo Lo que prácticamente Era un programa De radio En un club político Unos minutos antes De que empezara La transmisión Del club político De música Y todo aquello Que se hacía antes Además muy interesante Porque era un club político De Luis Valle Donde iba Jorge Valle Que era un Un chiquilín Si, si, si Y bueno Que después tuve la oportunidad De trabajar con él Y hacerle una campaña Así que Este El destino te va dando Muchas oportunidades En el camino Claro Pero si empezó Como algo divertido Claro Y sigue siendo divertido Sigue siendo divertido Y desafiante Porque una de las cosas Que le puedo preguntar a Pablo Es como Se acomoda En el mejor de los sentidos Estoy pensando ¿Verdad? En el sentido Literario De la palabra Una agencia de publicidad A una situación Tan cambiante Tan desconcertante A veces Tan plena De pocas certezas Como las que tiene hoy El mundo de la comunicación En general Y no estoy ya solo Hablando de la publicidad Sino que estoy hablando Concretamente De todo lo que involucra Al mundo de la información La Si Tenemos un Gran desafío Por delante Yo creo que la agencia Lo interesante De todo esto Y lo que Ha demostrado Que en 50 años Se ha sabido adaptar A todo lo que venía Hoy estamos viviendo Los medios digitales Recién hablábamos La importancia Que tienen los medios digitales Para las marcas Para los consumidores Para los Para los clientes Hablábamos De De todas estas Incertidumbres Pero Cuando Reflexionamos un poco Nos tranquilizamos También Porque decimos Nosotros Supimos durante 50 años Adaptarnos a Cuando Un medio nuevo Entraba O entraba Una nueva tecnología O la televisión Era color O La vía pública Tenía otra Estructura Y sí Es muy desafiante Yo creo que La agencia Tiene como Dos aspectos Creo Sumamente importantes Que le permiten Trascender Y que yo lo fui Aprendiendo Yo entré Como Como asistente De cuentas Que es el cargo Más bajo Era su pibe ¿Te acordás? Venía de vendedor De canal 11 Punta del Este Y ahí tuve La oportunidad El primer shock De entrar Y enfrentarme Con Con un Juan Andrés Morandi Enfrentarme Digo en el mejor sentido De la palabra Con Raúl Castro Con Ernesto López Con Burel Yo era un niño Entraba Y veía en una mesa Que estaban Pensando en una idea En una estrategia Tipos que yo digo Yo no llego más acá O sea yo No sé Yo lo único que tenía Era Me acuerdo de aquel momento Las ganas Era un ilusionado En realidad Uno en esos momentos Se piensa que tiene todo Y Fue como Una cosa de decir Si acá no meto pata Yo no llego más ¿No? Y con tiempo Y con eso Encontré a un Elvio Que me decía Aparecía en los momentos Exactos Y te decía Bien flaco Vení Vos tenés que Capacitarte en esto Tenés que hacer esto Y te marcaba el camino Y ahí empezamos a transitar juntos Y empezamos a transitar juntos Un poco el camino Hasta que Yo lo decía el otro día Unas palabras De mucho agradecimiento A Elvio Hasta que en un momento Me dijo Vení, vení No camines atrás mío Vení, vení Camina al lado mío ¿Para qué vas a caminar atrás? Camina al lado Vamos a hacer Vamos a hacer esto juntos Vamos a hacer Vamos a hacer lo que hablamos De este camino más divertido Un camino que es intenso Profundo No hay horas Tensiones Vos trabajás una noche Y al otro día presentás algo Y el cliente de repente dice ¿Sabés que no? Le decís ¿Cómo te explico que dejé a mi familia? Dejé a todo el mundo Trabajamos 10 personas Lo que vos Jorge ya sabés perfectamente Y lo que aprendés en ese camino Lo que para mí es más importante en ese camino Y ahora justo fuera de cámara Estamos hablando de determinadas cosas Es Hay dos cosas muy importantes Más allá que vaya cambiando lo de arriba Una es Tener una empresa con una filosofía Con valores Eso es lo que te permite tener La solidez Los cimientos Para soportar Las distintas vibraciones Y arriba de eso Buena gente El negocio nuestro Es un negocio de gente Una agencia puede ser Vos sabés que tenemos una oficina muy linda Sí Extraordinariamente hermosa Pero vos tenías Podemos tener mejor banda ancha En peor banda ancha Podemos tener Pero si no tenemos gente No tenemos gente apasionada Y no tenemos gente capacitada Esos son los únicos secretos Creo que nos van a hacer Ver estas incertidumbres Mejores Y aparte tenemos un problema Los clientes dicen La agencia seguro debe tener una certeza Sobre las incertidumbres que hay Te ponen arriba Te ponen arriba Una mochila Difícil Entonces para mí Esas dos cosas Son los que Los que nos van a A seguir Marcando los Siguientes 50 Porque Después del lunes Empezamos 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 Los otros 50 Son unos niños ahora De vuelta Son unos bebés De vuelta Elvio La publicidad muchas veces se mide Por la creatividad Por el impacto creativo Que tiene algo Por la hermosura de una pieza Por la singularidad de una frase Por un jingle Bien metido Este Pero eso es el final De un periodo Y después empieza Todo el otro periodo Que es Que hacer con esa pieza Bien construida Bien armada Que llama la atención No siempre las piezas hermosas Son eficaces No siempre las piezas hermosas Le significan al cliente Lo que el cliente está esperando ¿Verdad? Comunicarse masivamente Con la gente ¿Cómo se construye Esa relación Entre Entre La comunicación publicitaria Y el público? Bueno Ese es Lo que estás mencionando Quizás sea una de las Bases más importantes De lo que es la comunicación publicitaria Sin duda Hay un trabajo previo Tremendo Importantísimo Que a veces Puede llegar a olvidarse O no tenerse en cuenta Y es La construcción De los De los cimientos Los cimientos Los cimientos son En la publicidad Lo que se llama La estrategia De la comunicación Hay una estrategia De medios Hay una estrategia Creativa Hay una estrategia General De lo que De lo que se va a hacer La publicidad Es una Es una herramienta Mucha gente Mucha gente La interpreta Como un arte O como un entretenimiento Entonces ahí surgen Esas piezas Que de pronto Son muy entretenidas O pueden llegar A ser muy divertidas O pueden tener valor O pueden tener valor artístico O pueden tener valor artístico Pero que no cumplen Con la función específica Para las que fueron creadas Es decir El objetivo De marketing Que el cliente Está buscando Ya sea Vender más Pasando por un montón De alternativas O Llegando a Crear una imagen Entonces Si no hay un buen cimiento Si no hay una buena preparación previa Es decir Yo insisto siempre Con los creativos De la agencia Que no se pueden sentar A pensar una idea Hasta tanto no tengan Una base firme Un razonamiento De por qué Vamos a Sobre qué base Vamos a construir La comunicación Entonces Cuando se llega a eso Ahí Se construyen Las grandes piezas Las inolvidables Las que además De ser inolvidables Originales Distintas Creativas Esas piezas Además de todo Lograron en su momento Una efectividad Con el cliente Importante ¿No? Claro Además Una agencia de publicidad Siempre tiene Por ejemplo Pensemos en una pieza Para la televisión Estamos en la radio Pero pensemos en una Pieza Un director Cinematográfico De alguna manera Construye una serie De películas Una filmografía Con películas Que algún punto De familiaridad Tienen entre una Película y otra En cambio Ustedes tienen que Realizar piezas Que de pronto No se parezcan En nada A lo que antes Realizaron Es decir Es como empezar De nuevo Un desafío importante Que tiene esta profesión Es la hoja en blanco ¿No? Empezar con la hoja en blanco Y tener la valentía De empezar con la hoja en blanco Para las ideas No para la estrategia Como decía Elio La estrategia Siempre tiene que estar Y Esa hoja en blanco Tener también la valentía De saber Cuando la idea Es buena Y no enamorarse De una idea Pensando que es buena Y realmente no es buena Que es otro desafío Elegir las ideas Es un Es un O sea Como vos decís Son todos guiones diferentes Sí, claro Y aparte hay que elegir El guión realmente Que Este De resultado O sea Nosotros Si hay algo que nosotros Estamos posicionados Es como una agencia Que da resultados O sea Una agencia que cumple Con los objetivos Eso es lo que te permite Tener una relación Con el cliente De larguísimo plazo ¿Sí? Realmente un cliente Esto es una relación comercial Caminar juntos en la ruta Con el cliente Te hace que después Pase de ser comercial A ser personal A ser Este A tomar aventuras juntos Pero realmente El desafío De la hoja en blanco Está todos los días El desafío De ser creativo Está todos los días El desafío De innovar Está todos los días Pero el desafío Más importante Es de cumplir O sea De obtener resultados Yo creo que eso Es Es algo muy importante Es algo que Por ejemplo Nosotros Que hacemos En muchas charlas Con los chicos De la universidad Tenemos un plan Que ya lleva Más de 10 años En donde Tenemos acuerdos Con todas las universidades De ciencias de la comunicación Y de marketing Y los invitamos A desayunar Y están Hasta pasado el mediodía Hasta la una Dos de la tarde Con nosotros Y le hacemos una presentación Y cada director presenta Una de las cosas Que queremos justamente Transmitirle Es realmente Cuál es la función De la publicidad Porque Lo que decía Elvio Está tan cerca De otras disciplinas Como Está el arte Tan presente Están disciplinas Artísticas Tan presentes Que a veces Las agencias De publicidad Nos tentamos Tanto En hacer cosas Que son muy bonitas Que son recordadas Pero estamos llenos De ir a lugares Que decís Que divino aquel Que bueno que estuvo De quien era No tengo ni idea De quien era No se de quien era Entonces Nosotros Tenemos que entretener Porque ya estamos En un mundo de contenidos Pero en algún momento Hay que bajarla a la marca O sea En algún momento La marca tiene que estar presente Entonces Las ideas son La estrategia Y las ideas Son el eje De esas cosas Claro Elvio En estos 50 años Seguramente He reflexionado mucho Porque son 50 años De vida 50 años De meter para adelante 50 años Donde las cosas Seguramente En algún momento Parecían que no iban a salir 50 años En donde Hubo periodos Donde salían solas Porque así es la vida ¿Verdad? La vida de todos De repente Llegamos a un momento En donde nos vemos Un poco acorralado Frente a la realidad Y decimos ¿Cómo salimos de esto? Qué difícil que la veo Y de repente La realidad A partir de nosotros mismos También Comienza a abrirse Y comienza a tener Niveles de mayor optimismo En esos puntos de reflexión Que seguramente Han sido estos 50 años Para ti Que además Son muy inquietos Porque estamos hablando De Elvio Acuña De los 50 años De punto Pero podríamos estar hablando De Elvio Acuña En otras actividades Y emprendimientos Que también son muy importantes Y que tienen su sello ¿Verdad? Es un señor Que tiene hormiguitas En la cola Es decir Le gusta canalizar Este Esa Esa ansiedad De comunicación Que posee ¿Qué pasajes De estos 50 años Recordaste especialmente Elvio? Bueno Fundamentalmente Estuve haciendo un repaso Realmente Porque Al llegar a una cosa así Quizá por primera vez Te empezás a dar cuenta De De la importancia Que tuvo el camino ¿No? El recorrido Y Y bueno Cuando hicimos ahora La reunión esta En el Solís El otro día Bueno ¿Qué es lo que Lo que yo quiero decirle A la gente Que invité? ¿No? Invitamos a A los medios A los colegas A los proveedores Y lo que quería Lo que sentía Era que tenía que agradecer Porque Eso que decís vos Los momentos difíciles Los momentos más fáciles Realmente Digo Llevar una empresa Durante 50 años Uno Cuando mira para atrás Lo que ve Es una montaña rusa Subí y la G Estuve en todos los puntos Claro Pero fundamentalmente Agradecer a todos los que Estuvieron alrededor mío En ese periodo Primero que nada Por supuesto A los clientes Que Confiaron en mí Que creyeron en punto Yo tengo clientes Tenemos clientes Que tienen 20 25 30 años En la agencia Más de 30 años Que fantástico ¿No? Digo No es No es común No pasa con las agencias Hay mucho Hay mucho cambio El cliente busca cosas nuevas Pero bueno Nosotros tenemos La fortuna Yo personalmente Tengo la fortuna De que Algunos clientes Han sido de una lealtad Absoluta Con nosotros Y continúan A través del tiempo Digo Los clientes Bueno La gente de la agencia Digo Siempre insisto Que la agencia Mucha gente me dice Elvio Que bárbaro esto ¿No? Esto que hicieron Entre Pablo y vos Que brutal Pablo lleva 25 años En la agencia Y yo insisto En que no En que Si hicimos algo Fue Ayudar A A Construir la catedral Pero colocando ladrillos También Pero Cada uno De los que estuvo Cada uno De los que pasó Por la agencia Los que están Hoy en día Los que ya Se fueron Lamentablemente Pusieron muchos ladrillos Allí Y ayudaron a construir Esto que es ahora Es una catedral Porque realmente Punto Es algo Tremendamente Este Valioso ¿Verdad? Sí, claro ¿Cuántas cuentas Tienen en estos momentos? En estos momentos Estamos en unas 25 30 cuentas Claro Algunas de ellas De las más grandes Que existen En nuestro país Es decir De altísima responsabilidad Recién cuando decía Pablo Me consta Que es así Además Trabajas intensamente En un proyecto Que está programado Según la idea Y la necesidad De un cliente Y al otro día Lo presentas Y te dice No, esto no puede funcionar No me gusta O estoy en desacuerdo Y hay que empezar de vuelta Es decir Es una Es una tarea De un tesón Y de mucho estrés Mucho estrés Y están corriendo siempre Contra el tiempo Exacto Siempre Y sabes que Hemos aprendido De alguna manera Que a veces La presión Es lo que realmente Ayuda a que las ideas Surjan En una licitación En una presentación De una campaña Generalmente Las mejores ideas Surgen cuando ya Falta muy poco tiempo Ya hay que entregar Y bueno Y ahí de repente Está surgiendo En la urgencia La urgencia La presión La caldera Empieza A Sí, sí, sí Cuando realmente Empiezan A generar Sí, sí, sí Vivimos en un momento Donde hay gente Que se queja Por ejemplo De las nuevas generaciones De que miran el reloj Para ver a qué hora Termina el turno Esto no tiene turno No hay turno Para estas cosas En el mundo De la comunicación En el mundo El que se vaya El que se vaya A dedicar al mundo De la comunicación Que vaya sabiendo Que no tiene turno Es una de las primeras cosas Que le decimos A nuestra familia ¿Verdad? Y que nuestros hijos Saben Cuánto tiempo Por ejemplo Creo que a todos Nos debe haber pasado Cuán deudores De nuestros hijos Nos hemos sentido Porque no hemos estado En momentos fundamentales Con ellos Porque hay una demanda Que es atrapante Bueno, Elvio tiene cuatro hijas Mujeres Yo tengo cuatro hijos Varones Así que eso Lo sabemos Igual yo creo que Pensamos en algún momento En casarlos Pero Está bien Era demasiado De distintas edades Demasiado Sí, muy buena diferencia Pero Sí, nosotros estamos bajo Por eso hablábamos hoy De la pasión Yo creo que es Yo creo que Ahora en estos tiempos Cuando te pones a reflexionar Un poco para atrás Y ver Realmente Qué te pasó O qué te pasa Por el corazón Y por la cabeza Es un Es realmente Es una profesión divina Es una profesión Que te motiva Que tenés que estar Con los ojos bien abiertos Las orejas bien paradas No tenés que hablar mucho Para poder que te entre todo Tenés que estar aprendiendo Tenés que estar capacitándote Permanentemente Estos cambios Que están sucediendo Hacen de que De que hoy un comunicador Tenga que estar Permanentemente conectado Permanentemente Sabiendo que pasa En cada categoría Cómo cada categoría Se comunica Qué está pasando En la cabeza Además el público cambió Porque dice Hay algunas teorías Que hablan Que el gran cambio De la comunicación Primero que la tecnología Sí Incidió en la comunicación Como en ninguna otra disciplina Sí Entonces Estamos en un mundo De tecnología Quiere decir que eso Ya no se estresa ¿No? Y además de eso El consumidor La incorporó la tecnología Entonces vos Hoy cuando vas a comunicar Una marca Tenés que comunicar Una marca Para distintas generaciones Sí No sólo para la nueva generación Y varios formatos Exactamente Entonces Imaginémonos La complejidad de eso Pero creo que en el fondo Y a tu pregunta original Es Yo creo que lo que nos maneja acá En una agencia Vos lo que tenés que estar dispuesto Es a estar apasionado Porque lo que tenés que poner Es una cantidad de talento Es una cantidad de conocimientos Pero una cantidad de emociones ¿Sí? Si vos no pones emoción Es como muy difícil Yo creo que terminamos el día agotados Y decimos ¿Por qué estamos tan agotados? Y porque Porque es una Es un Yo lo siento como un lugar Donde es un gran Terremoto de emociones ¿Sí? Inclusive la convivencia En la convivencia Entre las áreas Entre cuentas y creación Entre medios Entre producción Sin ir más lejos Ahora de mañana Veníamos Acá estábamos en la cosa Conversando de temas Que tienen que ver con Y ya estábamos enganchándonos ¿No? Sí, claro Decís Vos vamos a aflojar esta semana un poquito ¿No? Un poquito de la semana No, ya Tal cosa y tal otra Es un ejercicio Este Interesantísimo Y por eso Este Nos interesa mucho hablar con los jóvenes Y nos interesa mucho que los jóvenes entiendan eso Porque a veces Este Y capaz que me voy un poco Pero es algo que me gustaría compartir ¿No? Este Estamos con nuevas generaciones Las nuevas generaciones evidentemente El uso de la tecnología No les No No les quita responsabilidad Ese es un poco el El lugar donde Para mí es importante Yo porque tengo hijos también Sí Como vos bien sabés De determinadas edades De 20 Y yo creo que Es muy importante Es muy importante Porque una agencia de publicidad Es su gente Una agencia de publicidad Son las personas Que las personas que vayan entrando Recién decíamos Una de las cosas que más tenemos que cuidar En estos segundos 50 años Es quienes entran a la agencia Quienes están y quienes entran Porque eso es el Eso es realmente el futuro Entonces yo creo que La responsabilidad Creo que La La Volver a algunas cosas básicas Es importante ¿Sí? Porque la publicidad Está llena de esta cosa Media superflua ¿Viste? Ah La publicidad es un tipo Que se le ocurre la idea En una ducha O salen a caminar por un parque Y realmente ahí es donde ¿Qué trabajo bárbaro? Y quizás algunos jóvenes Dicen Voy a elegir esa carrera Porque va a ser así Y tienen que saber Que es al revés ¿No? Tienen que saber Que si no ponen pasión Talento Si no prenden el motor Si no están realmente involucrados Es un lugar que tiene Tanta responsabilidad Que un cliente te confía Su marca Te confía su dinero Te confía Nosotros hemos tenido clientes Que tenés clientes Que se sientan Y te dicen Tengo 100 personas Trabajando en mi empresa Y tengo una sola bala Que es esta campaña Si esta campaña No me funciona Tengo que cerrar Digo Para medir la responsabilidad Como decía Nosotros como decía Elvio Somos una herramienta Pero hay momentos que O hacer una campaña Para Pérez Scremini Donde tenemos que tener dinero Para salvar los chicos Con cáncer ¿Si? O sea Es un lugar donde Si no estás Muy involucrado emocionalmente Si no estás apasionado Si realmente no estás capacitado El futuro es muy complejo El futuro es Para nosotros apasionante Pero es complejo Señores Bueno Elvio debe estar Tramando alguna otra cosa ¿En qué estás pensando ahora? ¿Qué estás tratando De generar? No Estaba pensando ahora En este mismo instante En la En esto del resultado La creatividad Los clientes Los creativos La generación nueva Este Ayer Justamente fui a una charla Donde Donde alguien estaba hablando De las nuevas generaciones Y que no es un problema De Uruguay Que las generaciones Estén pensando Tan diferente A lo que A lo que fuimos nosotros Sino que En el mundo entero Y eso también es un resultado De De este avance De la tecnología Del confort De la digitalización Etcétera Pero estaba pensando En la creatividad En algo que Que algunas veces Yo les he dicho A mis creativos Y a los chicos Cuando están empezando Y Y este Y quieren ser Publicitarios O creativos Siempre hablaba De bueno Primero está la estrategia Eso es fundamental Es como hacer una casa Si no haces el cimiento No construyas Claro Entonces Pero después que tenés la estrategia Es muy importante La creatividad Y Y Y yo les explicaba Que para Que la creatividad Yo la veía La veía como Como si fuera La estrategia Podría ser una persona A ver Para explicarlo bien La estrategia Puede ser una persona Ahora Tenemos que vestirla Eso es la creatividad El vestido Es la creatividad Y Y la creatividad O los vestidos Están en un ropero Pero ese ropero No es como el ropero Que nosotros tenemos en casa Es un ropero Donde la ropa Está puesta Vertical Es decir No está puesta En frente Que tú podés ver Todos los vestidos Y elegir uno La creatividad Es eso Es ir buscando Vestido por vestido Pero uno atrás De otro Y entonces sacarlo Sacarlo Ponérselo A la Buen ejemplo A la estrategia Es decir Este vestido ¿Qué tal le queda? No Este vestido No A ver este otro A ver este otro Y lo que insisto mucho Es que Ese ropero de la creatividad Es infinito No hay No hay límite Siempre puede haber Una idea mejor Y los grandes creativos Son los que van Son los que van más profundo En el ropero Es decir Van sacando más ropa Y dice A ver este A ver este A este le queda muy bien Pero voy a buscar otro A ver si le queda mejor Y siguen buscando Y buscando Y buscando Hasta llegar A la gran idea Y seguramente Detrás hay otras De acuerdo Hay una anécdota Que vos siempre contás Que es muy interesante Que es la de La de Camionero Que era una idea Que estaba Ah la idea de Camionero Fue genial Porque Bueno Un gran creativo Que lamentablemente No está con nosotros Este El Erigarate Era realmente Una cabeza maravillosa Falleció muy joven Lamentablemente Pero bueno En una oportunidad Teníamos que presentar Una campaña A distribuidor de Ancap Si Y bueno Eso había que hacerlo El lunes A las 9 de la mañana Le pedí a El Erigarate Preparame algunos guiones Ya tenés toda la base Esto es el brief Acá está la La estrategia Y bueno Prepará dos o tres guiones Pasó toda la semana El Erigarate Y yo Por alguna razón No nos encontramos Y llegué a la hora De presentar la campaña Este Sin haber hablado con él Entonces Lo llamo Y le digo a El Erigarate Y tenés Los guiones Quiero verlos Antes de presentárselos Al cliente Este No, no No los tengo Pero no me dijiste Que tenías dos Que estaban bárbaros Sí, pero los tiré No me gustaban Pero ¿Dónde los tiraste? Y en la papelera Por supuesto Vamos a la papelera Empezamos a revolver La papelera Digo ¿Es este? No, esto no es ¿Esto? No, esto no es Sacamos dos ideas De la papelera Jorge Que ganaron Todos los premios Una de ellas La idea La mejor O puede serlo Pero hay que seguir buscando Entonces La publicidad Es romper y tirar Pero también La publicidad Es saber Cuál es la idea Y eso En los directores Creativos Especialmente Es fundamental Porque hay señores Que son fuente De ideas Que te tiran Una, dos, tres Cinco, diez, cien Sí Ahora tenés que saber Cuál de esas es la que tiene que ir Cuál es el vestido Que va a dejar A esa estrategia Y al producto Y al cliente En el lugar Que tiene que estar Elvio Acuña Pablo Marquez Fueron citados Por estos cincuenta años De punto Para una conversación Como esta Es decir Intercambiar impresiones Emociones Recuerdos Este Ha sido muy lindo Estar con ustedes Y bueno Dentro de cincuenta años Nos vemos de nuevo Y seguimos comentando Cómo fueron estos Que recién comenzaron ¿Te parece bien Pablo? Muchas gracias Por la invitación De verdad Sos un compañero También de ruta De mucho tiempo Sí, sí, sí Y además quiero decir esto Quiero también Pensar Tener un reconocimiento A toda la gente Que trabaja en punto Hoy es punto ¿Verdad? Podía ser otra agencia Que también De alguna manera Merece el reconocimiento Como lo merecen ustedes O de distinta manera No importa Pero hoy estamos Con punto Y en punto Tenemos recuerdos Para bellas personas Que apreciamos muchos Elvio Un abrazo grande Y no pares nunca Seguí así Con esas ganas De no parar nunca Y de meterle para adelante Con cosas nuevas No solamente en la agencia Sino con tu vida Y con las ideas Que se te ocurren Jorge querido Vos también sos un ejemplo A seguir Bueno Por todo lo que has hecho Y por todo lo que nos has dado No solo a nosotros Sino al Uruguay entero Como comunicador Te agradezco Pila Te agradezco Gracias Jorge Gracias Gracias a los dos Y nos seguimos viendo Señores Esto es Tiempo Presente Seguimos adelante